Buenas, buenas. Aquí estamos de nuevo con nuestras orquídeas desde Canarias. En el día de hoy venimos a hablarles de la orquídea estanopea. Hemos adquirido dos ejemplares, una estanopea oculata y otra estanopea genisiana. No teníamos ninguna de estas orquídeas en nuestra colección y tenemos esta con un par de bulbitos y esta otra con otro par. Vamos a intentar acoplar estas orquídeas a nuestra colección de orquídeas ya que nos parece una orquídea bastante bonita. Hemos estado investigando en todas las páginas de los youtubers con prestigio, con cultivos de verdad y que nos parecen sensatos bajo nuestra forma de verlo. En este caso hemos visto que sirven tanto cestitos de madera, tipo los nuestros que utilizamos para las catleyas, como también pueden servir estos cestitos de coco. Hemos comprado estos que como ven tienen un soporte en la parte baja y sirven tanto como para colgar o para tener sobre cualquier mesa o sobre cualquier pollo. Hemos cogido esta, puesto que la orquídea estanopea echa su floración hacia abajo. Ella se encargará de romper el coco y sacar las varas florales por la parte baja de la maceta. Bueno, como les digo hemos investigado, la mayoría de las personas las cultivan en cestos, incluso las hemos visto hasta en cestitas de cocinas recicladas y la verdad que van también muy bien. Nosotros hemos elegido esta y hemos elegido este sustrato. Necesitan un sustrato bastante poroso, entonces tenemos nuestras cortezas de pino, piedras volcánicas, que en Canarias tenemos bastante, y musbo spagnum. Puesto que estas orquídeas son de bosques bastante húmedos y necesitan bastante húmeda. Son una orquídea que abarca desde México hasta Sudamérica. Son muy aromáticas, su flor dura muy poco, de hecho duran de 1 a 4 días. Depende de la zona en la que la tengamos cultivada. No necesitan mucha luz, nada de sol directo por supuesto. Son muy fáciles de cultivar, necesitan mucha agua, son de bosques húmedos, les gusta secarse entre riegos y riegos, pero al haberse secado tenemos que regarlas abundantemente. Como ya les dije, les gustan los sustratos porosos, por ello vamos a utilizar esa piedra volcánica, que es bastante porosa, necesitan un sustrato de grano entre 1.5 y 5, es aproximadamente lo que tenemos aquí. Y necesitan una nutrición balanceada, o sea que la vamos a nutrir con nuestro mocote de liberación lenta. Bueno, pues vamos a proceder a ponerle un 35% de piedra volcánica, otro 35% de nuestra corteza de pino, que ya saben que la tratamos aquí en casa, la vamos a buscar al monte, una corteza que tiene que estar totalmente seca, sin nada de resina, la ponemos a hervir durante una hora, y luego le damos un lavado y la tenemos lista para utilizar. El musgo fagnum, que es el musgo comercial que compramos, incluso se puede cultivar, si conseguimos musgo vivo, podemos cultivarlo nosotros mismos. Pues bueno, como ya les dije, vamos a utilizar 35% de piedra volcánica, 35% de corteza de pino, y el 30% restante de musgo fagnum, ya que estas orquídeas necesitan bastante humedad. Muy poca luz, nada de sol directo, y una nutrición balanceada. Vamos a proceder a irlas plantando, y les vamos enseñando el proceso. Bueno, ya estamos rellenando nuestros recipientes, hemos echado 3 puñados de piedra volcánica, 3 de corteza de pino, y 1 de musgo fagnum. Seguimos con la misma medida. 3 de corteza de pino, 3 de piedra, y una capa de musgo fango. Bueno, estamos intentando ayudar a todos nuestros amigos del canal, que por supuesto nunca nos olvidamos de darles las gracias. Sin ustedes no somos nada, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por darnos like, y por esos mensajes de apoyo que nos dejan constantemente. Estamos intentando colaborar con todos ustedes, investigando en todos los canales que seguimos de YouTube, con muchos cultivadores profesionales de muchos años, e intentando hacerles un poco el trabajo. Que no os tengáis que volver locos, y estamos viendo 40 o 50 videos, porque la verdad que hemos estado mirando, y unas personas te dicen una cosa, otras te dicen otra, y al final la verdad que muchas veces no sabemos a quién hacerle caso, y cómo cultivar nuestras orquídeas. Nosotros intentamos estudiar a todos esos cultivadores profesionales que existen, que tienen fincas, y cultivos espectaculares. Sacamos nuestras conclusiones, aprendemos, e intentamos ayudarles a todos ustedes. Como ya les dije, 35% de corteza, 35% de piedra volcánica, ya que les gusta a este tipo de orquídeas, los sustratos bastante porosos, y 30% de musgo fango. Bueno, vamos a terminar de rellenar nuestros envases, y volvemos para enseñarles cómo plantamos las orquídeas. Bueno, como pueden ver, ya casi tenemos nuestras plantas terminadas. Aquí tenemos, le hemos puesto un pequeño tutor, como ven, el tutor aguanta, prácticamente solo está puesta ahí, y ya está casi fija. Como ya saben, como siempre decimos, orquídea suelta, orquídea muerta. Orquídea sin agarrar, orquídea que la va a palmar. Pues bueno, vamos a proceder a terminar de llenar, vamos a echar un poco más de corteza de pino, otro poco de piedra volcánica, y terminamos con musgo fango. Ya casi las tenemos, esta también, no la he tocado, pero como ven, solo simplemente con un tutor, ya la orquídea está casi en su sitio. Echaremos un poquito más de corteza, otro poquito más de piedra, y remataremos con musgo fangnum, puesto que a esta orquídea le gusta mucho, mucho la humedad. La piedra volcánica, la piedra volcánica, bastante piedra volcánica, hemos conocido estos días, un alemán en las palmas, perdón, en la palma, en nuestra isla bonita, que prácticamente, tiene el 90% de sus orquídeas, solo y exclusivamente, con piedra volcánica. Unos invernaderos espectaculares, increíbles, y la verdad, que creemos que a partir de ahora, vamos a utilizar muchísimo más, nuestra piedra volcánica de las islas. Bueno, como ven, ya prácticamente, no podemos ahogar los bulbos, ahora simplemente vamos a poner, musgo fangnum todo alrededor, prensamos bien, completamos con musgo fangnum por todo sitio, esta orquídea, como les digo, necesita bastante humedad, es una orquídea de bosques, bastante húmedo, y de mucha agua. Bueno, prácticamente, ya está casi rematada nuestra orquídea, vamos a por la otra. no les he dicho, pero cuando tenemos tantas orquídeas como nosotros, siempre es bueno identificarla, en este caso, esta que ven aquí, es la estanopea oculata, y la otra que ven allí, es la estanopea genisiana. ya la tenemos identificada, ya la tenemos identificada, ya la tenemos identificada, nuestra piedra volcánica, como la llamamos aquí, se ahorra, seguimos echando otro poco, para rellenar bien, aguantar un poquito, esas raíces que están por ahí, que estas raíces, no le ayudarán mucho, las que van a ayudarle, son las raíces que echen nuevas, serán las que salven nuestra orquídea, las que las pongan preciosas, y esperemos que evolucionen favorablemente. Nos gusta mucho esta orquídea, llevábamos mucho tiempo intentando adquirirla, y hemos conseguido. Esta semana, haremos muchos trasplantes, tenemos muchas orquídeas, no sé si se los he contado alguna vez, pero nosotros, por nuestros familiares antiguos, nuestros abuelos, nuestros padres, que todos fueron agricultores, utilizamos las lunas para plantar, estamos en luna creciente, y es nuestra luna favorita, para plantar, árboles, hortalizas, plantas, y casi todo tipo, también utilizamos la luna nueva, pero esa la utilizamos, con las plantas, más bien los árboles, y las cosas que fructifican bajo tierra, pero bueno, eso les haré un vídeo otro día, si alguien está interesado, no duden en preguntar, que con gusto le ayudaremos. Bueno, como ven ya prácticamente, nuestras dos estanopeas, están plantadas, dosificador, de osmocote, también utilizaremos, algún tipo de abono líquido, cada 15 días, o una vez al mes, para ayudar a nuestras plantas, con micronutrientes y demás, y como pueden ver, nuestras plantas están terminadas, esperemos que evolucionen, satisfactoriamente, que se pongan preciosas, y hermosas, e intentaremos hacer, una planta madre, de estos dos cestitos de coco. Bueno, por si alguien se está preguntando, que quizás los cestos, son demasiado grandes, puede que tengan razón, casi todo el mundo recomienda, macetas pequeñas, que se ahoguen las raíces, porque si no, nuestras plantas, no llegan a florecer, hasta dentro de mucho tiempo. Lo que pasa, que nosotros estamos intentando, sacar plantas madres, por eso, les vengo a enseñar, este fantástico, Cymbidium, que tenemos aquí. En su día, nos decían lo mismo, plantalos en macetas pequeñas, como ven, tenemos un recipiente, de 25, 30 litros aproximadamente, es verdad, que esa planta, lleva mucho tiempo ahí, pero mirar, que espectáculo de floración. Tenemos cuatro varas florares, con 25 flores cada una, la verdad, que es un color, bastante espectacular, la flor es muy bonita, abre, en un verde limón, y luego, se va tornando a amarillo. Como ven, estas llevan abiertas, un par de días más, pero si les enseño por aquí, estas se están empezando a abrir, y como ven, su tonalidad, es bastante distinta. Pues bueno, espero que les haya gustado nuestro vídeo, y como siempre les digo, y como dicen los youtubers, si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, y déjame un like. que tengan un buen día, chao.